Que el hombre es cholo, vos Vine contigo Ahorita, porque dijimos que las últimas dos Quedaban para pasarlas para acá Y dijo, yo me voy a llevar a esas dos, entonces no quiero que nadie se meta Dijo el gordo Y no se metió nadie Que se iba a meter, pues Que raro que no Si Nosotros dos estábamos No sé que quiere decir Ok, pregúntale 15, ok Pregúntale, pues ¿Cuál? ¿Con el bebé? Pregúntale, pues ¿Vos pregúntale? ¿Qué necesitas? Pregúntale Entonces, este Yoana, ¿cuántos traíamos? ¿Cuántos traíamos? A ver si sabe No sé 170 Primero metimos 45 más 45, 90 Y al hino le metimos 60 150 Pues sí, pero pasamos 10 para aquel Para el monstruo ¿Pero se mandaron a traer más? ¿Qué tiene el bebé? 35 más traje yo Espérame, ya vamos a ver ¿Qué? ¿Cuántos 195? 25 ¿Qué? Ah, 185 Ah 185 Si Ah ¿Cómo le explico? Traíamos, vaya Traíamos 170 En nuestros carros Luego de 435 170, ¿verdad? Porque eran 160 Primero Si tuvimos 10 Por cualquier cosa ¿Vos sentabas tan perdidas? Entonces 205 Guapú, chica Ok Pero si sobran 15 O sea que regresamos Con 190 Practicamente Tenemos repartimos 190 hoy pero todavía está abierto esperamos que sí porque en lo que bajamos vaya la muchacha del niño pregúntale que va a ser o si no que la lleven ellos mañana ajá cuéntenos ok bueno entonces le vamos a dejar aquí 40 dólares ahí tiene bueno y a la muchacha que ella mira bien necesitada como no pero espéreme me tengo que pagarle a los niños que había me quedan los 40 de ellos ah no me quedan agarre 40 a los niños y le vamos a dar los 30 a ellas a la señora vamos a dar 20 a usted y 10 para usted bueno 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 tantas personas vienen con el dulce aquí joven si si es que como normalmente eso lo ayudan políticos y así vaya bichito a ustedes dos les dimos trabajo del día pero mire ni les entendíamos viejo lo que les decía pues si pero hay que como somos cumplidores aquí tienen sus 20 y vos rafa rafael le digo yo merlin se dice meller si es trabajo no fue trabajo mira ahora ya meller o no lo cree voy a contar hasta 3 no lo agarrar lo de alguien más uno ay es que el dijo que lo hacía sin interés para que así dijiste y por aquí no vamos a ir al fondo aquí te vas a ir vos para tu casa caminando para que pague el transporte entonces víctor hasta aquí llegamos verdad cubrimos previamente la mayoría de gente unos muchachitos aquellos dicen que también están solos solo con la abuela sus dos papás no están pero que canasta no se le dio si se le dio ah pero ya dinero querían ellos ya ya se acabó nada cero cero vaya víctor entonces ya para terminar ya las palabras finales de parte suya agradecerles de todo corazón de verdad a los suscriptores y a ustedes como el grupo que son 4K estas bendiciones son de gran ayuda para nosotros que somos pobres como dijeron algo otra gente ojalá que no sea la primera ni la última ojalá que siempre algo otra vez nos visiten aquí en este lugar ustedes tienen su acogida son bienvenidos uy eso nos gusta eso nos gusta que bueno que estoy de aquí yo lo voy a seguir siempre gracias gracias pero venimos gracias gracias víctor a los niños de la arely los niños están abandonados ya les dije pero dice el que se acabó ya les dije y ellos viven solitos solitos con la abuela solo con la abuela ah con la abuela ok entonces yo este en palabras de toda la comunidad gracias de verdad ustedes Diosito los puso en el camino ese día como les digo que los encontré y miren la bendición que ha venido pues y yo quedo satisfecho porque se le dio a toda la gente ok eso es algo que a mi me llena de satisfacción si de verdad este como les digo gracias y Dios les multiplicará a ustedes suscriptores y a ustedes que son parte del canal si gracias gracias la verdad cuando estábamos como con 130 pero al final creo que fueron como 140 45 por ahí si es como vinieron vinieron otras ajancas si pero pero igual este a veces viven en la misma casa pero son diferentes familias y igual verdad todos tienen necesidad así que como dice usted se le logró se le logró bendecir a la a la mayoría quizás al 100% ok bueno eso es muy muy satisfactorio entonces ok bueno entonces Joel sus palabras también que anduvo ahí con nosotros agradecerles verdad a todos los suscriptores también verdad por este apoyo que han brindado a la comunidad especialmente verdad vieron mi caso y gracias a Dios verdad y Dios les va a multiplicar todo lo que han hecho verdad y agradecerles también a ustedes verdad por por esa generosidad también también el perder un día pero se puede decir que no para nada no es perder realidad yo creo que hemos ganado más de lo que puede decir perder y todo lo que uno hace verdad cuando lo hace con voluntad es bien recompensado con el que está allá arriba primeramente así es y Dios les va a multiplicar también a ustedes verdad y a todos los que han colaborado por esta causa ok Dios les bendiga y les pague a todos ok muchas gracias bueno entonces de parte nuestra Armando la lista de parte nuestra y aquí miren los mil dólares que venían se fueron toditos y los 150 también que mandaran efectivos para los niños también se entregó o sea que del dinero que había disponible pues ya se entregó por completo mil mil pero recuerden que nosotros no paramos aquí aquí termina la comunidad de Agua Fría y allá abajo que se llama Jocotillo y el basurero y el parte del basurero también entregaron ¿cómo se llama ahí? Martillo el martillo entonces Jocotillo Martillo y Agua Fría tres caserillos y gracias a Dios logramos completarlos el día de hoy señor de caballo falta ganasta por él entonces gracias a Dios que tenemos todavía para él así que ahí le vamos a dar vaya entonces esto de estos 2.260 se repartieron ahora mil dólares así que ahí me le tacha por favor me le aumenta me le quita mejor mil dólares y quería 1.620 todavía menos mil y esto ya lo tacha también los 150 en efectivo porque ya también se fueron ok vaya entonces Alejandra usted que es su pueblo es su 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 cantón alguien es el Jocotillo y el Gabayón sí pero es todo es su calle es su colonia es su como dije yo yo la verdad me quedé admirada porque esto no nunca lo habían hecho antes pues yo de todo el tiempo que había estado viendo aquí en ningún momento había visto un grupo sí o sea todos viviendo y que un grupo así tan grande pues viniera a bendecir y a compartir su bendición con los demás con parte de mi pueblo y no la verdad es que sí o sea me alegro muchísimo y también me alegra ver la felicidad de la gente y los niños y todo porque sí se vio lo agradecido sí algunos otros pues no les parecía pero no todos son así la mayoría como dicen a veces son penosos al ver una cámara pues pero pero en general yo creo que la mayoría de gente quedó bastante bastante agradecida y se nota la necesidad y el agradecimiento pues que ellos bajaban a esperarnos y han estado esperándonos por muchas horas dijeron aquí por ejemplo tenían como tres horas mínimas esperándonos es que es raro ver eso sí o no es raro ver que eso lo hagan y lo lo que lo que dijo el diablo que la gente se imagina de que alguien de algún partido político y como quiera si o no dentro de poco va a haber vea campaña política tienen con el DUI en la mano preparados como van a tomar los datos y todo vea porque saben que ellos tienen un interés aparte de entregar pues no solamente no es por ayudar es interés político y también hay bastante gente que se almiró porque hasta se quedaban como 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 está esto como con miedo ¿y esto por qué? ¿quiénes son? ¿por qué hacen esto? sí, sí, sí y de verdad me la va a regalar sí son las del primer las de primer las de primer las de primer del Jucotillo más de día a día como de partida este Víctor que tan que tan peligroso estuvo acá antes sí estuvo bastante peligroso sí la era un poco más o menos ok pero imagínese Dios prepara las cosas porque si hubiese estado así como en los tiempos de antes yo creo que no hubiéramos entrado acá no hubiéramos venido desnudo hubiera regresado ni allá en la entrada hubiéramos llegado sí, no desnudo imagínese y pues han habido grandes cambios y exacto así que imagínense después de ese cambio de seguridad que hoy podemos andar aquí tranquilos libremente nosotros hemos sido los primeros que hemos llegado con esta bendición gracias a los suscriptores y esperamos que tal vez si alguien por ahí cualquier institución lo que sea que tal vez no conocía de estos caserillos y a través de los videos se den cuenta y digan ahí hay necesidad así que nuestros próximos proyectos van dirigidos para estos caserillos ojalá primero Dios así sea pues yo creo que pues aquí van a estar ustedes esperando cualquier tipo de ayuda o cualquier tipo de bendición que pueda venir de cualquier persona del extranjero institución o si es posible hasta político pues la verdad que todo todo ayuda es bienvenida la verdad todo ayuda es bienvenida así que aquí el señor nos falta ¿verdad? sí, falta él y ella ah, ok bueno, entonces nos hacen falta dos, porfa aquí está don Betillo algunas palabras que quiere decir a la cámara gracias por esta alimentación que han decidido ustedes y llegar hasta estos lugares tan lejos sí porque aquí es raro sí, sí bueno ahí le vamos a entregar nomás que si gusta que lo lleve el caballito porque está algo pesado ¿se le lleva el caballo? el burro que le lleva el caballo al caballo no al burro vaya ahí está para la nuera está pesadito está pesadito antes antes que antes que lo dé mejor diga unas palabras ahí sin estar pujando porque no si gusta agradecer ahí a las personas que le mandan esta ayuda de repente llegó esta ayuda Dios prepara la buena manera sí gracias a Dios que lo siga cuidando a usted porque si no garantía usted no logramos nada sí gracias a Dios o sea que no lo esperaba nada pues me la llevo con cuidado con cuidado con cuidado con cuidado este volado si hay cafetal aquí cerca sí pero más arriba no pero si creo que la altura ya daba limones ok bueno entonces son las 6.22 12 horas de labor pero podemos decir que gracias a Dios lo logramos así que un aplauso para todos misión cumplida por hoy gracias un abrazo un abrazo a todos viejos misión cumplida y la verdad que muchas gracias a Víctor porque fue de gran ayuda porque sin su ayuda la verdad que uno no hubiéramos terminado el día de hoy dos nos hubieran hecho un gran descontrol porque a veces la gente pues sí verdad por la misma necesidad quiere repetirse y no hubiera habido orden pero como ustedes lo vieron ahí no mejor no porque ya saben entonces ya se calmaban un poquito y tres que también la gente nos ayudó a bajar a veces o a juntarse así como acá y nos ayudó a cortar tiempo sí bien ordenado y allá abajo también a Chiquitín ah sí y allá Chiquitín a Kevin no ya le pagué papá ya le pagué a Kevin que nos ayudó mucho también yo tengo una ya Dios tiene todo planeado porque de todas las ayudas que hemos hecho ya hemos buscado y buscado lugares y yo no me acordaba definitivamente de este lugar y se me vino a la mente y me acordé de este lugar si allá anduve y vi como era aquí antes cuando no habían todavía las casitas de proyectos porque ellos son proyectos la mayoría también entonces dije ese lugar allá puede ser que se necesite bastante ayuda yo dije sí yo estoy trabajando por ahí yo hasta el Jocotillo venía a traer leña hasta el Jocotillo hasta ahí venía lloraba para que me trajeran a la Tres Leña de verdad y ahora lloras porque no te levantes porque no te levantes bueno entonces tenemos todavía hay unas si acaso están todavía de la tienda tenemos que pasar recogiendo todavía 65 creo que son 55 para completar la que está en la sede más las 13 de acá que serían como al final fueron cuántas dijimos 200 185 más 12 205 no 187 repartidas al día de hoy y son 330 estamos hablando que nos quedan como 142 más o menos 142 143 todavía disponible y mañana posible nos podemos dar una misión misión grande misión misión casi imposible porque es probable que nos vayamos hasta allá por casi llegando Zulután como imagínense que río o sea que sí sí somos como la pandemia pero somos buena pandemia así que sí es posible que nos vayamos hasta allá y si no pues buscamos ahí la Daisy también tienen otras opciones por allá así que a ver qué tal a los de la callecita ahí están arriba de la calle verdad ahí se pueden pasar dejando los tuyos no están en la orilla de la calle va a la orilla de la calle principal ah no pero calle principal la carretera y que están adentro de la de la carretera cuánto cuánto pues sí pero que tantos minutos pues cómo se llama cautas 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 o cautas arriba cautas cautas o cautas arriba estamos hablando como de 25 minutos del peño para adentro 25 de ir para adentro sí es que está prácticamente ya llegando a la salida ah entonces está más lejos nada pero bajando de allá hasta yuca bueno vamos a ver porque porque la ayuda creo que allá donde diríamos se va todo vamos a ver si no pues la próxima así es bueno entonces víctor muchas gracias por su ayuda y pues la verdad que ha sido un gusto venir por acá y personas pues que nos han dado la bienvenida también hay lugares que hemos ido y que ya la gente como que gracias ya sin como que ya como que obligación pero acá pues hemos sido como dijo acogidos así que muchas gracias gracias por el atolito ah el atol también muchas gracias a usted y a su esposa también mejor mejor ok bueno entonces ya tarde antes que se ocurra fuimos así que gracias misión cumplida gracias chicos gracias 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 Gracias.